Llámenos al 4489-3154. Usted tiene que descubrir el personaje. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir mostrando muy de a poquito. Él es nuestro invitado. Pare ahí, pare ahí, pare ahí. Ahí está. Vuelve a bajar un poquito. Mirá qué elegancia la del invitado. Muy bien, ¿eh? Puede competir con ustedes. No, se han empilchado muy bien y sin tito de matices, que acá lo podemos nombrar. Suba nomás. Un poquitito, le vamos a dar la bienvenida. Ahí nomás, ahí nomás. Un poquito más arriba. Ahí estamos. ¿Quién será que nos visita? Debemos llamarnos por el nombre. ¿Qué? ¿Es un concurso? No, no es un concurso. Es un poco de distensión entre tanta manija política que hay. Ramiro Tagliaferro, qué gustazo verte. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Cómo estás? Muy elegante, mi viejo, ¿eh? ¿Te elige la ropa María Eugenio Vidal? ¿Y desde cuándo mete mano ahí? ¿Mete mano? Sí, mete mano. Bueno, ¿cómo estamos? De campaña lanzadísimo. Me cuenta tu gente que van y vienen, van y vienen. Imparable. Y recién arrancan. Y recién arrancamos. Es una de las vertientes, la otra es Marinucci, que se pasó. Frente renovador, pro. Frente renovador, van los dos con masa, obviamente. ¿Por qué esta decisión de acompañar a masa, primero? Porque está relacionado con lo que nos pide la gente en la calle, ¿no? O sea, nosotros evaluamos en el PRO el tema de la boleta amarilla, pero la sensación es como que veníamos a terminar de dividir un electorado donde la idea era juntarnos. Nuestra propuesta originaria en esto fue tratar de hacer un acuerdo, digamos, grande o más importante con Francisco Narváez, que es con quien naturalmente nosotros veníamos trabajando, y con Sergio Massa a partir de su diferenciación del oficialismo. La realidad es que con Francisco no pudimos cerrar el acuerdo, o sea que después, igual, la vocación era ir en un frente, como dice nuestra carta orgánica, y nos pareció que era mejor sumar que dividir. ¿Por qué no se pudo con Narváez? No sé, yo creo que hubo diferencias en la negociación, por ahí una relación también que, viste, como es esto, o sea, las sociedades, cuando pasa el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo, como que por ahí se desgasta un poco la relación, y me parece que no hemos podido llegar a algún entendimiento. La sociedad se disolvió en el 2009, prácticamente, después de las elecciones que gana de Narváez. Sí, un poco después, ¿no, Coco? La verdad que nosotros seguimos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, mantuvimos mucho más tiempo el bloque y todo, ¿no? No hay tampoco un punto de inflexión, una fecha puntual de cuando se disuelve la sociedad, pero sí, como que la última vez que estuvimos juntos fue en la elección del 2009, actualmente hablando. Ahora, ¿ustedes evaluaron la posibilidad de que en el 2015 sean competidor Mauricio Macri y Sergio Massa? Sí, claro, sí, sí. ¿La evaluaron? Sí, a ver, y nos parece bien, digo, hay que ver, a ver, yo digo, lamentablemente, desde acá al 2015 en la política argentina es un siglo, ¿no? Digo, con las cosas que pasan mes a mes. No sabemos lo que va a pasar dentro de un día. Claro, entonces vos decís, yo qué sé, es un escenario posible. Es un escenario posible, por lo menos creo que lo buscan. Es un escenario posible, hay otros... Estamos hablando de candidatura de presidente, porque por ahí no... Sí, claro, sí, claro. Yo creo que es un escenario posible. Hay otros, pero me parece que acá también se va a ir haciendo camino al andar. Nosotros, la verdad, yo por lo menos en el personal estoy muy cómodo con Sergio, pero muy cómodo también en mi espacio porque tengo en esto el apoyo de Mauricio y de todo el proyecto. Digamos, no es que esto no es una decisión personal mía, está claro, ¿no? Entonces eso me da también la tranquilidad de estar en el marco del consenso de mi espacio. ¿Cuál es el eje de campaña? ¿Cómo la plantean? ¿Cómo la están haciendo? ¿Vas a decir que caminando? ¿Caminando? No, no, primero, ¿cómo llegan directamente al vecino? ¿Con mucha caminata? Ah, sí, bueno, sí. ¿Con presencia en los barrios? ¿No en las áreas centrales, donde por ahí ya son más conocidos? No, no, trabajando mucho, caminando mucho. Nosotros estamos haciendo timbreo, digamos, estamos yendo a tocar el timbre a la casa de los vecinos. Yo estoy día por medio yendo a tocar el timbre, tocando el timbre, presentándome al vecino, que a veces te conoce, a veces no. Esa campaña, perdón, Ramiro, le dio un muy buen resultado en Ciudad de Buenos Aires al proyecto. Sí, sí. En general, nosotros nos sentimos cómodos con ese tipo de campaña. Fijate, inclusive, cómo fue el tema de la presencia de la lista. Lo hicimos en una esquina, en la calle, con la que vinieron todos los colegas y todo. Fue algo muy ameno, pero era ahí. Y lo hicimos después de visitar a los comerciantes de Castelar y charlar sobre los temas de inseguridad, etc. En el marco de la dinámica que ya había tomado la campaña, que es esto de estar caminando y hablando con la gente. Entonces, hacemos visitas a los centros de comerciantes o a los comerciantes puntualmente. Ayer estuve en Agüero, hoy estuvimos con el equipo en Aedo Sur. Y a su vez, también alternamos eso con timbreo y con charlas puntuales en los barrios. No suena después de acá, me voy a la casa de un vecino, hoy César Miento, a charlar con otros vecinos del barrio que se cercan. El timbreo te recoge, perdón poquito, el timbreo te da vuelta de todo. Digo, que te conoce, que no te conoce, que te quiere abrir, el que no... Sí, el timbreo te devuelve mucho. El que ya sale desconfiado. Sí, el timbreo te devuelve mucho. Yo te diría que en general la gente tiene como, lamentablemente, me parece que tiene como una especie de prejuicio respecto a la categoría de dirigente político. Entonces, yo le hice un amigo en el timbreo, pensé a menos 25. Claro. O sea, tocas el timbre y ya a menos 25. Y ves y vas levantando, si caes, en menos 50, mirá, tu cámara se ríe lo que estoy diciendo. Claro, vos estás en realidad así, estás menos 25 y ahí vemos. Y después remás, remás como loco. Pero la gente te lo valora, ¿eh? La gente te lo valora. Aún a veces no estando de acuerdo con la propuesta, con la idea, con el espacio. ¿Se enojan? Hay algunos que se enojan directamente. No, no, desconfían de entrada. No digo que desconfianza segura. Desconfían de entrada. Es muy raro, ¿viste? Porque vos... Dice, algunos te dicen, no quiero comprar nada. No, no, pero además ahí entendés cómo vivimos, Coco, porque vos... Claro, sí, sí, sí. Te miran por la rendija de la puerta. La desconfía. Digo, a ver, y todo enrejado. Y cuando vos le mostrás el volante y le decís, mire, soy Ramiro Taqueferro, vengo... Entonces dice, bueno, chorro no es, digamos. No es lo de pistola, dice, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, ok, te abre un poco más. Y te escucha, ¿no? Y ahí se empieza a dar, pero es muy rico el intercambio. ¿Una pregunta? Un segundito, son menos 25, dijo. Si causó gracia a esto, seguimos con Ramiro. Porque me gusta que se interprete el diálogo y la presentación y las propuestas desde otro segmento. No necesariamente estar con cara de enojado y peleándose con el resto. Pero contame antes, ¿dónde Coco compra los alimentos para sus mascotas en sus campos? Por favor, sí, búscalo, búscalo con tiempo. 60 años de trayectoria comercial. Traverso Sociedad Anónima. Si usted tiene un pet shop, veterinaria, supermercado, canal verde o cualquier otro negocio donde quiere incorporar venta completa de alimentos para mascotas, no lo dude más. Llame a Traverso de Alerjú Sociedad Anónima. Whiskas, Pedigree, Raza, Infinity, Congo. Todos, todos, no a mí. Todos. Traverso Sociedad Anónima. Bransen 1400 y Tusa Ingo. 4, 6, 2, 3, 3, 8, 3, 2. Este pedacito se lo vamos a dedicar a Carlitos Milano que siempre me dice que lo mira Coco. Tiene su cámara. Lo mira Coco. Traverso tiene las mejores marcas y Coco. Otra vez se lo tengo que decir porque todos los programas, le repito lo mismo, usted no se convence que tiene los mejores precios. Él tiene que decir nada más los mejores precios. No puede, no puede. Un segundito nada más y te dejo. Te dejo porque tiene que ver con el tema de la campaña. Aquel potencial elector de Sergio Massa en Morón. ¿Cómo se decidirá votar o por quién se decidirá votar? ¿Por Arinucci o por Tagliaferro? Por Tagliaferro. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las diferencias que existen entre ambos? A ver, sería raro que yo te diga las diferencias, esto como viste cuando Maradona te habla del Ligo en tercera persona. Sí, sí, hablando de tercera persona. Te habla de tercera persona. Bueno, no sé, me parece que puede estar más relacionado con una forma de hacer política, con un enfoque en los temas puntuales de Morón, que en el caso mío los venimos trabajando hace ya muchos años, como sea el caso de seguridad, como sea el caso de terminar las cloacas, como sea el caso de la atención de salud. Digo, yo creo que al final del día, más allá de lo visual, el vecino también valora esto, porque de nuestro lado es un laburo de estar predicando. Digo, en esto, nosotros somos coherentes, hace muchos años hablamos de que hay que aumentar el presupuesto en seguridad en Morón y todo el mundo sabe cuando habla de eso que es la propuesta nuestra. Digo, hace tiempo que estamos diciendo que el sistema pluvial e írico ya no aguanta más y que tenemos un gobierno que cuando asumió el 50% de los vecinos no teníamos cloacas y hoy el 45% tiene cloacas, o sea, en 14 años evolucionamos 5% nada más en el tendido de cloacas. Digo, un gobierno que sabemos lo que pasa con la atención primaria de salud, lo que pasa con la salita, que la atención no llega, la recolección de residuos que está cada vez más deficitaria. Digo, yo creo que el vecino ya empieza a identificar esos temas con nuestra propuesta. Y vos sabés que además yo voy por lo constructivo, digamos, ¿no? A mí me parece que uno para contar lo que tiene para agregar y para contarle al vecino lo que tiene para hacer, no hay necesidad de hablar mal del otro ni nada. Así que digo, Martín es un muchacho joven también, él tiene sus propuestas, yo lo respeto. Creo que nosotros hemos profundizado más en los temas puntuales bien fácticos que le puede interesar al vecino. Y no van a la pelea. No, no, no. A ver, a ver. Porque Sergio Massa dijo yo bajé el discurso a todos que no contesten. Si querés, a ver, vamos a la vuelta. Yo voy a la pelea. Pero voy a la pelea contra la inseguridad, voy a la pelea contra la falta de infraestructura, voy a la pelea contra la falta de salud, voy a esa pelea. Y Ramiro, ¿cómo se hace para ir a la pelea contra aquellos que marcan al PRO como un retroceso a la década de los 90? ¿Cómo se convence al electorado y cómo se convence la idea en general que tiene la gente a partir del discurso en mayor grado del gobierno nacional? Yo creo que esos son prejuicios, digamos. A ver, el PRO no es ni de la década del 90, ni de la década del 2000, ni de la del 80. O sea, nosotros somos dirigentes que tenemos propuestas concretas en el aquí y ahora para el problema aquí y ahora de la gente. Digo, me parece que esos son rótulos y me parece que es la forma más fácil de correrse el problema. Digo, el agravio, la cuestión despectiva. Lo nuestro lo pasa por ahí, lo nuestro pasa por las propuestas, lo nuestro pasa, como decíamos recién, por estar en la campaña caminando cerca del vecino. Y pasa, en este caso puntual, por intentar llegar al Consejo Deliberante, donde entendemos que la función esencial del concejal es poder controlar la gestión. Además de, digamos, de tener la iniciativa del proyecto legislativo, poder estar en el control de la gestión. Y yo creo que después de 14 años, y de 14 años de este gobierno, donde vemos cosas como que se han quedado y van desmejorando, me parece que para el vecino es interesante, en el esquema de pesos y contrapesos o de equilibrios, poder votar a una oposición real. Digo, creo que en Morón nadie tiene duda de algo. Digamos, nosotros somos oposición. Lo vamos a hacer constructivamente, pero somos oposición. Digamos, no vamos a ir al Consejo Deliberante a hacer escribanía, turismo, o a levantar la mano por acuerdos políticos, digamos, en la antesala. Dame un minuto, tengo que cerrarlo. ¿Con qué atenta estás, Ramiro? ¿Lo estás mirando porque está muy elegante? Está muy elegante el canceriano. Muy atenta, muy pocas veces te he visto tan atenta. Señor. Ramiro, en el comienzo hablabas de la experiencia del año 2009. ¿Qué aprendizaje sacaron de eso? De no haber podido capitalizar el favor del electorado en la provincia de Buenos Aires. Mirá, a ver, nosotros nos hacemos cargo de nuestra parte de responsabilidad en esto que hablábamos hoy con Coco. Digo, claramente hicimos una alianza que electoralmente hablando fue muy exitosa y después nos costó mucho mantener esto en la política del mediano y largo plazo. Digo, ahí todos nos hacemos un poco cargo de esto y aprendimos. Yo creo que además que el rediseño institucional del sistema electoral, si querés, con el tema de las primarias y todo, empieza a generar una serie de alternativas que antes no generaba. Digo, o sea, de hecho hoy la primaria legitima. En aquel momento vos era todo o nada. Hacías el frente y te jugabas todo al frente. No tenías como un paso intermedio, digamos, como hay ahora. Creo que esto nos beneficia a todos porque en lo concreto me parece que te da otros tiempos, te da otros plazos para ir evolucionando y madurando esa relación, digamos. Recién Ubaldo hablaba del 2009 y esa pérdida de la oportunidad que el PRO tuvo. ¿Cómo ves de aquí a 2015, digo, la proyección nacional que puede tener el PRO? Porque uno lo que ve es que las figuras a nivel nacional siempre son las mismas. Uno reconoce a Michetti, a Pinedo, a Larreta, pero no hay renovación y no hay una gran expansión a nivel nacional de lo que es el PRO. Te faltó Vidal igual ahí. Vidal, por ejemplo. No, a ver, no, esperá, yo coincido parcialmente con lo que vos decís porque a mí me parece que la aparición, por ejemplo, de Alfredo de Ángeles en Entre Ríos es un trabajo que Mauricio inclusive en persona le ha dedicado mucho tiempo y de la que todos estamos muy orgullosos y muy contentos. La aparición de Valdasi en Córdoba es parte de lo mismo. Digamos, con Miguel ya veníamos trabajando y algunos dirigentes que están sumando, sobre todo en el norte, muy pero muy valiosos. Yo lo que creo es que nosotros estamos creciendo también muy bien a nivel nacional y en esta elección esto se va a ver. O sea que a ese nivel yo no tengo duda del crecimiento y la proyección nacional del PRO para 2015. Después habrá que ver, como hablábamos recién con Coco, cómo se van acomodando las cosas porque también creo que Sergio Massa va a crecer definitivamente para el 2015. ¿Puede ser gobernadora, María Eugenia? De la provincia de Buenos Aires. No, no creo. No, gobernadora no, no creo. Ya no la ve, imagínate gobernadora. No la encuentran. Bueno, este hombre queda bien con todo. Llévese algo dulce. O se lo da a Carolina, o se lo lleva a María Eugenia. Se lo está cuidando, pero en un programa de televisión de Canal 11 decía María Eugenia que buscaba que sea más sensual. Bien, por ahí quizás con eso lo logra. ¿Quién te? Bueno, gracias Ramiro. Ayer cumple años el señor. Ayer cumple años. En realidad lo preparamos para tu cumpleaños. Claro, era por eso. Y lo pasó todo por algo. Tiene que ser político, lo permite como se acomodó. No, 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 no. Así era bárbaro. ¿Te puede decir cuántos cumpliste? Sí, claro. ¿Cuántos? Cuatro, dos. Un niño aún. Un niño. Volvés antes que termine. Sí, me invitan a la gran campaña. Ramiro, taglieferro con él, cerramos Noemí. Buena semana. Gracias. Que andes bien. Gracias. Seguí mirando hacia la gente. Te di el tiempo que necesitabas. ¿Cómo no? Perfecto. Coquito, buena semana. Igualmente. Disfrútelo, negro, un gustazo. Igualmente. Sean felices como puedan. Inténtenlo al menos. La vida es una sola, pasa muy rápido. Cuesta un poco, ya lo sé. Cuando lo lográs tiene un color fantástico, fabuloso, casi enorme. Chau. Hasta la semana que viene. Buen descanso a todos, ¿eh? Buen descanso a todos, ¿eh?